¿Cómo se llama lucro al excedente que se obtiene? Como consecuencia del ejercicio de una cierta actividad y por la otra se emplea esa misma palabra para designar esta vez el destino de ese plusvalor y así se dice que una institución es sin fines de lucro cuando reinvierte sus excedentes y en cambio con fines de lucro cuando permite que ellos sean apropiados por terceros. Usan esa palabra en el primer sentido es decir lucro como excedente autores tan disímiles fíjense ustedes como santo Tomás o Marx quienes comparten un cierto desdén ante el lucro. El primero santo Tomás porque en su opinión al ser el deseo de lucro infinito dice puede llevar al vicio que Aristóteles llamaba pleonexia y el segundo Marx porque el lucro equivale enseña a la apropiación del plusvalor que es como dice Marx el misterio oculto del capital. En cambio esa misma palabra se usa en el segundo sentido es decir esta vez ya no como excedente sino ahora para aludir al destino del excedente en el derecho vigente en Chile. Especialmente a partir de un famoso dictamen del Consejo de Defensa del Estado que declaró que las instituciones sin fines de lucro eran aquellas que reinvertían la totalidad de sus excedentes. Ahora bien parece obvio que sobre la base de esa distinción que acabo recién de recordar pueden plantearse dos problemas distintos en torno a las relaciones entre el lucro y la universidad. Uno, el de si la universidad debe integrarse plenamente a lo que Marx llamaba la circulación del capital. Otro, la relativa o el problema relativo más bien a qué reglas deberían dictarse para asegurar que las universidades reinviertan sus excedentes. Se trata como ustedes observan de dos problemas distintos. El primero, de si la universidad debe estar sometida a las reglas de circulación del capital o no, es decir, si debe relacionarse con el lucro en el primer sentido de esa palabra. Y el segundo problema, de si acaso las universidades, supuesto que sean sin fines de lucro en el sentido legal de la expresión, cómo asegurar el cumplimiento de esa regla. Voy a examinar brevemente ambos problemas en ese mismo orden. El primer problema, como acabo recién de decir, consiste en revisar las relaciones entre la universidad y eso que Marx llamaba la circulación del capital. ¿Deben las universidades estar sometidas a los rigores de la acumulación del capital y de la competencia para funcionar? ¿O en cambio deben estar al margen de esas leyes y entregadas, por ejemplo, a alguna forma de mecenazgo estatal o de otra índole para funcionar? Humboldt, en el discurso de instalación de la Universidad de Berlín, como ustedes recuerdan, pareció creer que la universidad debía ponerse al margen de la circulación de mercancías. Permitan que la universidad se dedique solo a la ciencia, dijo en el discurso inaugural, y todo lo demás vendrá inevitablemente por añadidura. Hoy día, las universidades en casi todo el mundo, y en Chile para qué decir, deben buscar sus propios recursos, o los profesores, incluso los suyos, mediante diversas formas de emprendimiento o de competencia. Las universidades, en otras palabras, están cada vez más integradas a lo que Marx llamaba la circulación del capital. ¿Es necesaria alguna reforma o intervención en este ámbito, en este primer problema que menciono? Yo pienso que sí. Que incluso, cuando es necesario tolerar el llamado capitalismo académico, por los beneficios evidentes que provee, por ejemplo, en las relaciones entre la universidad y la empresa, hay también que ponerle límites, como una forma de resguardar la misión crítica que el trabajo universitario debe poseer, me parece a mí, en la sociedad. Una universidad puramente funcional, una universidad de emprendedores satisfechos y seguros de sí mismos, y no una universidad de intelectuales, una universidad que carece de roces, que no riñe con la sociedad en medio de la que funciona, es una institución, me parece a mí, que no está del todo a la altura de su tarea. En consecuencia, frente a la pregunta de si la universidad debe estar o no integrada del todo a las leyes de circulación del capital, mi respuesta es no, no debiera estar integrada del todo a las leyes de circulación del capital, o al menos algunas instituciones debieran sustraerse de manera importante a esas leyes. El segundo problema, relativo, como anuncié, ya no al lucro en el sentido en que hablaba de lucro el doctor Angélico o Marx, sino esta vez el lucro como destino de los excedentes, este problema, digo, consiste en examinar ahora si acaso en el derecho vigente hay reglas para asegurar que las universidades reinviertan o no la totalidad de sus excedentes. La respuesta a esta pregunta es que no. Hoy día no hay reglas que permitan asegurar el carácter sin fines de lucro que las universidades desde el punto de vista legal debieran poseer. Las universidades, y todos lo sabemos, están hoy día en medio de un verdadero estado de naturaleza, entregadas a la audacia, a la prudencia o al sentido del deber simplemente de quienes las manejan. ¿Cuáles son, cabría preguntarse, las formas habituales en las que esa regla se infringe y cuáles son entonces las medidas que podrían adoptarse para evitar que ello ocurra una y otra vez de nuevo? En lo que sigue voy a enumerar muy someramente las diversas formas en que en Chile se elude o transgrede la ley y al mismo tiempo señalaré en cada caso cómo, en mi opinión, ello podría evitarse. Una forma habitual de eludir la ley se verifica cuando la universidad, como todos saben, celebra contratos y efectúa transferencias con sociedades relacionadas, es decir, con sociedades que están bajo el mismo control que posee la universidad. O, como prefiere decir la ley de valores, cuando la universidad celebra contratos con una empresa formando ambos, universidad y empresa, parte del mismo grupo empresarial. Pues bien, cuando la universidad celebra contratos con sociedades relacionadas, entendiendo por sociedades relacionadas aquellas que acabo recién de describir, puede hacerlo a precios que, por ser distintos a los del mercado, desmedran el patrimonio de la corporación universitaria, infringiendo evidentemente la ley. Ese tipo de operaciones, las operaciones entre sociedades o entidades relacionadas, como todos saben bien, se encuentran minuciosamente reguladas tratándose de sociedades anónimas en el derecho vigente en Chile. Pero carecen de toda regulación hoy día cuando se llevan a cabo entre una sociedad anónima y una universidad que pertenece al mismo grupo empresarial de la primera. En otras palabras, la ley en Chile es más rigurosa y más escrupulosa a la hora de controlar a una sociedad anónima que a la hora de cuidar que las universidades cumplan el fin o propósito que les es propio. En el caso de las sociedades anónimas, este tipo de operaciones se encuentran sometidas a severos requisitos procedimentales descritos en la ley. La operación, por ejemplo, debe ser aprobada por el directorio con exclusión del director involucrado, debe informarse de ella en la siguiente junta de accionistas, deben eventualmente acompañarse la operación de evaluadores independientes, etc. Y lo que cabe entonces preguntarse, me parece a mí, es si bastará con extender esta regla hoy día vigente en las sociedades anónimas a las universidades para evitar el problema que menciono, o si en cambio habrá que establecer alguna regla todavía más rigurosa que esa. Mi opinión es que en vez de extender esa regla, la regla de las sociedades anónimas al ámbito de las universidades, resulta mejor prohibir del todo simplemente los contratos entre una universidad y una sociedad relacionada con ella. Una regla como esa obligaría a los controladores a escoger entre mantener el control de la universidad desprendiéndose de la sociedad de que se trata, o en cambio, optar por el control de la sociedad desprendiéndose del control de la universidad. Al revés de lo que pudiera creerse, si este tipo de contrato se prohibiera, no creo que se desalentarían los intercambios. Lo que se evitarían serían los conflictos de interés que hoy día proliferan. En fin, todavía existe, me parece, una ventaja adicional a la regla que sugiero. Una regla como la que sugiero, prohibir simplemente los contratos entre universidad y sociedades relacionadas con ella, permite, digo, una regla como esa, separar a las instituciones de transmisión cultural, como son las universidades, de los negocios puramente mercantiles. En Chile se han hecho esfuerzos, no del todo exitosos, es cierto, pero se siguen haciendo esfuerzos por separar a la política de los negocios. ¿Por qué no hacer esfuerzos similares para separar los negocios de la tarea de la transmisión de la cultura? Pero la celebración de contratos con sociedades relacionadas no es la única forma en que se infringe la regla que estamos ahora analizando. Todavía se la infringe, y es frecuente que así ocurra, cuando los miembros de la universidad transfieren a título oneroso a un tercero el control que poseen sobre la institución universitaria. ¿Cómo podría ocurrir lo que acabo recién de señalar? ¿Cómo es posible que siendo las universidades entidades no lucrativas, respecto de las cuales no existe en rigor propiedad alguna, sin embargo se transfiera su control frecuentemente a cambio de un precio? Para comprender lo anterior es imprescindible repasar, siquiera brevemente, la manera en que una universidad puede organizarse en Chile. Las universidades se organizan en Chile o como fundaciones o como corporaciones. Ahora bien, la ley no establece qué carácter han de poseer los miembros de una corporación. Para que una corporación exista, sea interpretado frecuentemente, basta que cuente con miembros. Y ahí surge justamente el problema. Porque ocurre que algunas universidades en Chile han elegido organizarse como corporaciones sin fines de lucro, pero los miembros que la constituyen son, sin embargo, personas jurídicas lucrativas. Así, la universidad X es incuestionablemente sin fines de lucro en tanto que universidad, puesto que es una corporación. Pero los miembros que constituyen a esa corporación, aquellos cuya voluntad la gobierna, pueden ser, en el derecho vigente en Chile, y así ha sido, desgraciadamente, personas jurídicas con fines de lucro. Por ejemplo, sociedades de responsabilidad limitada. Así entonces, el control de la universidad puede ser objeto de una transferencia onerosa si se vende la participación en la sociedad que, por integrar la corporación, contribuye a forjar su voluntad y la controla. Se explica así entonces el misterio, tantas veces repetido entre nosotros sin que nadie dijera nada, que una universidad mantenga en cólume su carácter sin fines de lucro, pero pueda, al mismo tiempo, ser objeto de frecuentes transacciones comerciales a vista y paciencia de todos. Seguramente todos ustedes recuerdan el caso Chispas. En ese caso, en términos generales, un grupo de managers transformó las indemnizaciones a que tenía derecho en acciones de la compañía que administraban. Algunas de esas acciones tenían, sin embargo, una particularidad. Tenían más derechos políticos o de control que las demás. Los tenedores de esas acciones decidieron entonces venderlas a un precio superior atendido el hecho de que no vendían solo el capital, sino el control político sobre él. La operación fue considerada un escándalo que todavía salpica a sus partícipes y quienes fueron parte de ella sufrieron altísimas penas pecuniarias. ¿Cuál era el pecado de esos managers? Su pecado fue haber vendido a precio preferente el control o los derechos políticos de una sociedad anónima en perjuicio de los minoritarios. Pues bien, si los managers, ¿de qué se trata?, hubieran vendido el control de una universidad y no de una empresa eléctrica, es decir, si hubieran vendido las acciones de una compañía que integra la asamblea de socios de una corporación universitaria y hubieran cobrado un sobreprecio por el control, nadie podría haberles dicho absolutamente nada. La operación bajo el derecho vigente en Chile habría sido perfectamente lícita. ¿Es correcto, debiéramos preguntarnos, ya no bajo las reglas del derecho vigente, sino ahora desde el punto de vista de un buen diseño del sistema universitario, que pueda transferirse de esa manera el control de las universidades a título oneroso? Mi opinión es que no, yo creo que no es correcto tolerar eso. Las universidades deben ser entidades autónomas, provistas de una voluntad propia y no organizaciones dependientes de un poder extraño o ajeno a sí mismas. Menos, las universidades pueden equivaler a organizaciones cuya estructura de poder dependa de las leyes bajo las cuales circulan las mercancías. ¿Cómo va a ser sensato que una universidad, los miembros de una universidad, los estudiantes y los profesores, no sepan cuál es la voluntad que los gobierna? ¿Por qué esa voluntad puede cambiar de un día para otro al compás de la oferta y la demanda? Para evitar lo anterior, es necesario, creo, establecer de una vez por todas que los miembros de la corporación universitaria deban ser, en cualquier caso, solo personas naturales. De esa manera se evita que los miembros de la corporación sean sociedades comerciales y que, como ocurre hoy día frecuentemente, la venta de las acciones de esta última equivalga a la venta del control de la universidad. Igualmente, debieran preverse reglas que eviten la cesión a cualquier título del control o gobierno de la corporación universitaria. La consideración anterior, relativa a donde radica el poder que gobierna la universidad, si en el intercambio o en la deliberación de sus miembros, obliga a considerar, por último, siquiera brevemente, el tema del gobierno de las universidades. Como todos saben, COUS, si no recuerdo mal, fue uno de los primeros que llamó la atención sobre esto. Por ejemplo, las empresas que funcionan en el mercado se organizan paradójicamente en términos de no mercado, sino bajo un poder central. Todo esto plantea el viejo problema, suficientemente conocido, del gobierno de las organizaciones. ¿Quién manda a quién y cómo se controla a los que mandan? En el caso de las sociedades anónimas abiertas, por ejemplo, este problema se resuelve más o menos de la siguiente forma. Lo repaso para luego volver sobre el tema de las universidades. El poder final de una sociedad anónima abierta se radica en los propietarios, reunidos en la junta de accionistas quienes, por su parte, y en proporción a la propiedad, designan a un directorio el que, a su turno, designa a los administradores directos. La tarea del directorio, sin embargo, no es cuidar los intereses de quienes los designaron, sino los intereses de la sociedad o de la empresa en su conjunto. El principal es la sociedad, cuya voluntad se actualiza en la junta de accionistas, y el agente es el directorio, cuyo papel es fiduciario y consiste en cuidar que la administración cotidiana no traicione los intereses del principal. Ahora bien, a fin de asegurar que los directores cumplan las reglas de la sociedad anónima y cuiden los intereses sociales, es decir, los intereses de todos y no defrauden a los minoritarios, la ley de sociedades anónimas dispone que los directores son personalmente responsables por los acuerdos a los que concurran. Responden, pues, con su patrimonio personal si abandonan el estándar de cuidado que la ley impone para los intereses sociales. En suma, el problema del gobierno de las sociedades anónimas se resuelve de manera correcta en la medida que la relación de agencia es clara. Se sabe quién es el principal y quién es el agente. Y en la medida también que la responsabilidad se encuentra bien definida, recae, como acabamos de ver, personalmente sobre los directores. ¿Qué ocurre, sin embargo, cabría preguntarse, con las universidades, bajo el derecho vigente en Chile? Lo que ocurre es que en las universidades ni la relación de agencia es clara ni la responsabilidad se encuentra bien definida. Desde el punto de vista legal, las corporaciones y fundaciones se constituyen con fines de interés público o social, en cualquier caso, con fines de servicio distintos de la mera suma de los intereses de quienes las constituyen. Por lo mismo, estas entidades deben servir los intereses y los propósitos para los que fueron creadas y la labor de todos sus órganos es asegurar que eso ocurra cotidianamente. La relación de agencia en las universidades entonces es, en consecuencia, entre los propósitos de la universidad declarados en sus estatutos y el directorio. Desgraciadamente, esto no suele ocurrir en la práctica. En la práctica, que es donde importa, los controladores de las universidades, los miembros de los consejos directivos, suelen actuar como propietarios y el directorio, que a veces coincide con esa relación de propiedad, actúa como su agente. A lo anterior se suma que tampoco existe una regla de responsabilidad personal de los directores de universidades por los acuerdos que perjudiquen el interés de la corporación o de la fundación. Así entonces, me parece a mí imprescindible regular mejor el gobierno de las universidades, disponiendo que ellas deben contar con directores independientes, cuyo deber sea el de tutelar los fines de la corporación y no los intereses patrimoniales de quienes los designan y cuya responsabilidad alcance solidariamente a su patrimonio personal. Ninguna regla, por supuesto, será suficiente, ninguna, desde luego, de las que yo acabo de sugerir, si no existe un directorio explícitamente responsable en las universidades en Chile. Como todos saben, es más eficiente socialmente poner el riesgo de cargo de aquellos que pueden evitarlo al menor costo. Siguiendo ese principio, parece evidente que sería adecuado ponerle el riesgo de incumplimiento de la ley por parte de las universidades de cargo de los directores, haciéndolos personalmente responsables e instituyendo a la superintendencia con la titularidad de la acción para hacer valer esa responsabilidad de oficio o a petición de parte. Nada de esto es difícil desde el punto de vista jurídico de hacerse. Es extremadamente sencillo. Pero, como todos ustedes comprenden, no es razonable que tengamos universidades donde los directorios son agentes de los controladores y no de los intereses generales de la universidad y directores que además son virtualmente irresponsables por los acuerdos a los que concurren a veces en perjuicio de la universidad. ¿Acabarían las prácticas que he relatado una vez que reglas como las que yo sugiero se adopten? Es probable que no. Es más fácil, dijo Zizek, imaginar que el mundo acabe a que se agote la infinita plasticidad y astucia del capitalismo. Pero así todo, no cabe duda que con reglas como estas el sistema funcionará mejor, tendrá más dignidad, creo yo, y estará más que hoy día a la altura de sus compromisos públicos. Muchas gracias.